Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo de deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras tan mías Ni vaciar de contenido ni te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solideces de mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Déjame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz, amor perfecto Déjame comprender cuando todo es oscuro Para que mi amor no sea solo un sentimiento No es en las palabras ni en promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz elevado El amor que mueve a todo el universo Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad muerto, ni sus amigos acompañan al maestro, ya es hora de cruz, de fidelidades, aunque el mundo nunca quiera aceptar esto, pongo mi pequeña vida en tus manos, por sobre mi inseguridades y mis miedos, y para no hacer mi querer, sino el tuyo, hazme en Getsemaní, fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final Más allá de mis miedos, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi